Hoy les traemos un video increíble sobre uno de los destinos turísticos más populares de México, Cancún. Asegúrense de suscribirse y darle me gusta a este video para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Cancún es conocido por sus playas paradisíacas de arena blanca y aguas turquesas. Aquí, en Playa Delfines, pueden disfrutar del sol, nadar en el mar Caribe y practicar deportes acuáticos como el snorkel y el buceo. No olviden su protector solar. Pero Cancún no es solo playas. A pocos kilómetros de la ciudad se encuentra la zona arqueológica de El Rey, donde podrán descubrir la rica historia maya. También pueden visitar la famosa zona arqueológica de Tulum a solo dos horas en coche. Cuando cae la noche, Cancún se transforma en un paraíso de fiesta y diversión. La zona hotelera está llena de bares y discotecas donde pueden bailar toda la noche al ritmo de la música latina y electrónica. No se pierdan el famoso Coco Bongo, un espectáculo que les dejará sin aliento. Si vienen en familia, Cancún tiene opciones para todos. Visiten el Parque Temático Oscaret, donde podrán disfrutar de la naturaleza, espectáculos culturales y nadar en ríos subterráneos. Es una experiencia inolvidable. La gastronomía en Cancún es deliciosa y variada. No se vayan sin probar los tradicionales tacos al pastor, ceviche y guacamole. Encontrarán opciones para todos los gustos, desde restaurantes de lujo hasta puestos de comida callejera. Esperamos que este recorrido por Cancún les haya dado ganas de visitar este increíble destino. Recuerden suscribirse y compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima, viajeros.